las noticias, las económicas. Lamentablemente hay malas noticias. Yo quiero aprovechar que están aquí los responsables de seguridad para plantear el tema. Señor Presidente, ayer del informe de seguridad que presenta la secretaria Rosicela Rodríguez, vimos con preocupación un par de datos que tienen que ver con delitos de alto impacto. Uno de ellos en específico es uno que preocupa sobre modo que son los feminicidios. Incluso ayer notamos que en el informe no venía, quizás por alguna omisión la lámina correspondiente a la incidencia de este delito. Y es bien importante porque llevamos una secuencia lógica de lo que está ocurriendo, que al parecer es ilógica la situación. Son 412 casos acumulados en los primeros cinco meses del año. El mes de mayo, de hecho, es uno de los meses con más incidencia. 98 mujeres lamentablemente fueron asesinadas. Y es un asunto que preocupa porque además va aparejado con otro delito que tuvo también un incremento notable que es el tema de la trata de blancas, la trata de personas. Es un asunto sobre el que yo quiero llamar particularmente su atención y de la responsable del área de seguridad. Así como el otro tema que lamentablemente en Sonora nos impactó muchísimo. Ayer se dio a conocer que el hallazgo de restos humanos de una persona en las comunidades yaquis correspondía al vocero y activista Tomás Rojo, en particular, una persona muy vinculada al movimiento, en contra del acueducto, independencia, pero que además ha tenido otras muchas causas. Comentarle ese tema, señor presidente, en particular y decirle que en Sonora, que estamos de hecho lamentablemente en el top 10 en términos de lo que es la violencia, estamos en el número 7, pues sí que estamos preocupados y esperamos que se tomen medidas para que no se vaya nuestro estado de las manos y que luego lo veamos en la posición 6 o en la 5. Y bueno, usted va a estar en mi estado, tengo entendido que este sábado y domingo. Hay una petición muy en particular de los habitantes de la región centro-norte de Sonora, que dicen, bueno, es muy bueno que los cuarteles de la Guardia Nacional estén presentes prácticamente en todo el territorio estatal. Sabemos que en San Luis Río Colorado, en Caborca, en Nogales, en Bavispe, en Moctezuma, en Navojoa, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, bueno, pues incluso en Guaymas, pues ya se tiene tomada la previsión. Sin embargo, hay un corredor, Benjamín Gil, Santa Ana Magdalena, que es una parte, pues que es estratégica, tanto para las actividades lícitas como para las ilícitas, que no tiene cobertura de ese tipo. Sería importante para Sonora que se tomara, pues, en cuenta la necesidad de seguridad, particularmente en esa región del Estado. Y decirle, señor presidente, que es muy bienvenido, como siempre, a Sonora. Tenemos una perspectiva, creo, muy favorable en mi Estado. A futuro, así como la tiene el país, creo que también Sonora, a partir del 13 de septiembre, con la llegada del nuevo gobierno, tendrá también una perspectiva muy favorable, de mucha vinculación y coordinación con su gobierno. Ojalá, pues, todas esas expectativas se hagan buenas. Sí, estamos trabajando y tienes razón en lo que dices. Ha habido un incremento, lamentablemente, en feminicidios, en violencia familiar. Estamos ocupándonos de eso. Y en el caso de Sonora, lo mismo. Es muy lamentable lo que está sucediendo en los pueblos yaquis. Hoy tenemos una reunión por la tarde para tratar todos los temas de justicia a los pueblos yaquis. Y yo, en efecto, voy a estar la próxima semana en Sonora, en la frontera. Y luego voy a estar en el centro y voy a estar en el sur de Sonora. Este fin de semana voy a Baja California. Voy a visitar los seis municipios de Baja California. Voy a estar en Mexicali, voy a estar en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín y en Senada. Y la próxima, regreso, nada más que para la frontera de Sonora. Vamos a estar en San Luis Río Colorado, en Sonohita, vamos a estar en Peñasco, vamos a Caborca, vamos a estar en Nogales y quiero ir a Cananea. Hasta ahí nos alcanza el tiempo. Pero bueno, vamos a estar por este cruce que es estratégico territorialmente, que es Santana y ahí vamos a estar conviviendo con la gente. Y luego vamos a seguir los recorridos hacia el centro y hacia hacia el sur de Sonora. Vamos a estar esperando en Sonora. Por último, señor.